Este es un avance informativo de Radio Web Informativa. Muy buenas tardes a todos. Este es un resumen de las noticias de esta semana en Chile. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que a partir de hoy viernes se decretará el uso obligatorio de mascarillas como medida de protección ante eventuales contagios del coronavirus. El titular de salud manifestó que se dispondrá el uso obligatorio de mascarillas en los casos en los que se encuentren al menos 10 personas juntas. Lo anterior, sumado a la ya vigente obligación del uso de este elemento en transporte público y privado sujeto a pago. También informó Mañalich que esta medida será extensiva al movimiento en ascensores, independientemente si hay o no más personas. Las cifras proporcionadas por el titular de salud para hoy 17 de abril ascienden a 9.252 contagios, 445 nuevos casos, 116 fallecidos y 3.621 recuperados, manteniéndose la tendencia en alza. En otro orden, el presidente Sebastián Piñera se refirió este viernes a una futura repertura del comercio en medio de la pandemia del coronavirus, señalando que tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Sobre la publicación del protocolo de repertura del comercio, el mandatario sostuvo, vamos a tener que aprender a acostumbrarnos a que la vida normal que teníamos antes del coronavirus no va a volver por un largo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. ¿Qué significa esta nueva normalidad? Que pongamos gradualmente en marcha nuestra sociedad, nuestras vidas, nuestras empresas, pero con precauciones y medidas sanitarias mucho más estrictas que las que teníamos antes del 31 de diciembre del año pasado. Reporto para ustedes y para Radio Web Informativa, Alejandro Antonelli.